Espalda me la gallina Espalda me la gallina Le dice a doña Ramona Espalda me la gallina Que me pica la paloma Que es la pobre paloma Que ya ni se asoma Que es la pobre paloma Que ya ni se asoma ¡Aquí, morda, morda! ¡Aquí, morda, morda! ¡Aquí, morda! ¡Aquí, morda, morda, morda! ¡Aquí, morda, morda! ¡Aquí, morda, morda, morda! ¡La gallina de Ramona! ¡La gallina de Ramona! Que gallina tan traviesa No puede venir paloma Porque mola de la dieta Pobre paloma Que ya ni se asoma Pobre paloma Que ya ni se asoma No te dajes paloma Y compadre Tu venta libre Y el segundo Ay me voy a mudar bien lejos Me voy a mudar bien lejos De donde vive Ramona Para ver si su gallina No me friega la paloma Pobre paloma Que ya ni se asoma Ay mi palomita Que ya ni se asoma Para sol Están robos Yo voy a mudar bien lejos Amén Música Música Gracias por ver el video.